Música Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional a garantizar la participación del pueblo venezolano de los consejos socialistas de trabajadoras y trabajadores de la organización del pueblo trabajador para el control obrero en cuanto a las medidas que pudiesen alertar sobre el contrabando de extracción en esas empresas, alertar en las fronteras en un trabajo de unidad cívico-militar que hemos venido impulsando nosotros desde hace muchísimos años y que este gobierno tiene como sujeto del proceso revolucionario la unidad cívico-militar. Entonces la concreción de esa unidad en cuanto a la participación del pueblo organizado que garantizaría la vigilancia revolucionaria por cuanto seríamos parte del pueblo los que estamos sufriendo el desabastecimiento. Entonces en ese sentido el Partido Comunista de nuevo hace un llamado le da la buena pro al sistema biométrico que si bien es cierto no es la panacea pero que sería como parte de las medidas a tomar para garantizar el abastecimiento de los rubros de primera necesidad al pueblo venezolano. Por otra parte enfatizar que ese sistema biométrico se haga en todos los establecimientos de la distribución de alimentos llámese privado o público. O sea que sea en todos los establecimientos que exista ese control biométrico que en alguna manera, en alguna medida, perdón va a aportar elementos sustanciales para contrarrestar el desabastecimiento. La mano dura que se viene aplicando dura en el sentido de identificar y aplicar las medidas que la ley y la constitución provee a todos aquellos ciudadanos militares o no que estén participando ilegalmente en la sustracción de los artículos de primera necesidad en lo que se llama el contrabando de extracción hacia otros destinos que no sea la del pueblo. Es realmente una acción apátrida por cuanto esos artículos son subsidiados por el gobierno. Y ese subsidio es parte del Producto Interno Bruto disponible por el Estado para garantizar que el pueblo venezolano los más estratos, más depauperados puedan tener el acceso a los artículos de primera necesidad de los artículos de la cesta básica. En ese sentido, entonces, nosotros queremos dar nuestra buena pro a todo lo que el gobierno ha venido impulsando últimamente para golpear al desabastecimiento, para golpear al contrabando de extracción y de esa manera derrotar esa parte del plan blando que se viene aplicando en nuestro país. Eso como medidas de prevención. Y como medida sustancial, de nuevo ratificamos, no es retórica, es algo que nosotros tenemos que impulsar, cada uno de nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, la necesaria industrialización del país para poder garantizar realmente soberanía alimentaria. El desarrollo de un plan integral de atención al campesinado, de atención a todas las organizaciones y unidades de producción que en algunos momentos uno ha visto y también ha sido abordado con diferentes problemáticas en el desarrollo agrícola para la producción, para el saque de la cosecha y también para la distribución de la misma de tal manera que le llegue al pueblo venezolano esos rubros de primera necesidad. Entonces hacemos ese llamado a que realmente la misión industrialización del país de una vez por todas se ponga en marcha.